¡Buenas, buenas! Aquí estamos transmitiendo en vivo En la protesta contra el Grupo México Ya ven que ha estado ocasionando Bastantes muertes Tanto en el río Sonora En todo el río Sonora Y ahora en Guaymas Con los 3 mil litros del ácido sulfúrico Aquí está la raza encabronada Aquí estamos todos Ahí está Está rentado No, pues los locales ya Bueno, entonces Entonces aquí está Queremos ver a Germán Las Larrejas, ¿no? A Germán Larrea Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí Entonces Préstame esta para enfocarla Este es Germán Y la otra mitad, ¿quién es? Javier Villarreal Los dos que necesitan estar en el bote Los dos, totalmente Son asesinos Sí, les vale madre No se tientan el alma Para seguir haciendo Y deshaciéndolo Con todos los químicos Y todos los Y si no, pregúntale a Javier Villarreal ¿Qué hizo en Cananea? Mande Y si no, pregúntale a Javier Villarreal ¿Qué hizo en Cananea? Él fue el que anuló El contrato colectivo de los dineros De la sección 65 Javier Villarreal Javier Villarreal Hizo un sindicato blanco Oye Ernesto ¿Y siguen todavía las muertes en el río Sonora, no? Todos Hay mucha gente todavía Se van a seguir O sea Es lo que molesta Que las autoridades Traten de minimizar el problema O sea, dicen Todos hemos escuchado Ayer, antier Declaración de las autoridades Donde dicen que no es No es un problema El que pasó en Guaymas Minimizan Ah, en el que el Quadri Qué estupidez dijo el Quadri No, que era mínimo Simplemente yo los culminaría A todos esos que digan Que agarren un De ese ácido Que es tan Un vasito Inofensivo Un vasito Y agarren un vaso Y se lo tomen O se lo den a sus bebés A sus hijos A sus nietos Que se lo hacen De sus pinches tinacos De sus casas A ver si es cierto A ver si es cierto Que es inofensivo Así es Deberían de tener vergüenza Antes de abrir la boca Mejor quedarse callados Y ese pendejo de Quadri Se pasó de lanza Qué estupidez Haber dicho eso Otro día Lo deberían de haber Cesado La verdad que sí Nada tiene que hacer Ese cabrón Ahí opinando Bueno compañeros De resistencia Civil pacífica HMO Teníamos muchos Sin transmitir Venimos a apoyar Acá la protesta Ahora porque Se nos hace justo Que la gente Venga y proteste Y se nos hace Bastante injusto Que esté sucediendo Todo esto Con el grupo México Pues está Contamine Y contamine Matando gente Compartan el video Por favor Es necesario Que se le dé Bastante difusión A esto Ya que Pues es debido Muerte Por favor Compartan Aquí está la gente Protestando Y si Todos queremos Ver a A Larrea Y a Villarreal En el bote Saludos Camilo Llanes Compartan Compartan Aquí la gente Está en protesta Todavía Vamos a Enfocarlas Las cartulinas Fuera Grupo México Fuera Fuera Antiméxico Es el cabrón ¿Verdad? Scribete Para la gente Enfocarlas Mucho Nuevo No lo No es Sonja A Enfocarlas Su A Emocarlas Así es, pero si se lo dejamos nomás a las autoridades, si no alzamos la voz, no les va a pasar nada, Horacio. Aquí dice Horacio Alvarado que se le debe aplicar todo el peso de la ley. Es cierto, pues, pero ellos, los moches de ellos no son poquita cosa, pues es demasiado dinero. Si el pueblo no alza la voz, no sucederá nada, ya que los moches de ellos son demasiado generosos, por así decirlo, los malditos. Yo creo que la manifestación en Semarnat puede... De ahí surgir una propuesta ya bien estructurada para redactar una carta y enviarla oficialmente, enviarla oficialmente. Por lo mientras, creo que tenemos ya algunas decisiones más o menos concretas. Nos vemos el viernes a las 10 de la mañana en las oficinas de la Semarnat. No importa que no estén, no importa que no estén, van a saber que estuvimos ahí. Igual, si estuvieran, no nos iban a recibir. No, no, no se hagan tantas ilusiones. Los movimientos sociales son bien ingratos. Cansan, desgastan y nos van a tomar un chingo de tiempo. Pero cansarnos no es alternativa porque nos cansamos y nos siguen devastando. Entonces, viernes 10 de la mañana. Más temprano porque ya hace calor a las 10 de la mañana. Bueno, dicen que más temprano porque ya hace calorcito a las 10. Sí, pues lo que dice el muchacho es cierto. Es la mera verdad. Ya ven lo que le pasó a Resistencia Civil Pacífica Hermosillo aquí, HMO. Pues nos acabamos por cansar y la gente no apoyó y de repente unos sí apoyaban y nos empezaron a meter al bote porque las resistencias eran ilegales. Cuando los impuestos no los siguen cobrando y siguen haciendo nada con ellos. Así es que pues la lucha social así es ingrata, como dijo el muchacho. Exactamente así es. Pero pues aquí estamos. Déjate venir, Jet. Déjate venir. Aquí la raza. Bueno, hasta lo que dijo el muchacho creo que sí, ya ahorita ya. Viernes a las 6 de la tarde en las oficinas de la Semarnap. Compartan este video que esté en todas partes. Compartan los videos del mitotero también que es sobre lo mismo. Todo lo que sea en contra del Grupo México, compártanlo por favor. En donde quiera pónganlo en todos los grupos. Es el de mi compa Carla Cárdenas. Qué tranza pues, aquí andamos. Saludos a Aguascalientes, al compa Pelón, a todos por allá, ánimo. Miren la Carlita. Saludanmela, saludanmela. Muchachos saludos. Muchachones, muchos saludos a todos. Y aquí miren, aunque estemos en Sonora, esto nos afecta a todos. Esos grandes empresarios. Estos, ay, sátrapas, para no decirles más feo aquí. Son los que hacen que pasen muchas tragedias aquí. Son los que se han quedado con concesiones que no deberían de tener. Estas cosas deben de ser de la nación, deben de ser de los mexicanos que se queden aquí. Deben de quitarle las concesiones. Este pulano, dicen que es el segundo más rico de México. Así es. Y tiene el lugar 98 en el mundo. Imagínense, el 98 en el mundo, con las riquezas de nuestro México. Y aquí, envenenándonos, aquí, matando gente. Y quedándonos en la pobreza cada vez más. Y quedándonos en la pobreza. Porque mucha gente también dice, pero pues de ahí vive mucha gente. No, no vive tanta gente. Está matando más gente y nos está dejando sin recursos más fuerte. El agua se la acaba. El agua aquí se la acaba totalmente. Entonces se queda, nos van empobreciendo con los minerales. Nos van empobreciendo en la tierra. Nos están acabando el agua. Y ellos riquísimos. Y aquí nada. Así es. Y que me diga que aquí tenga su familia o que eso. A él no le importa no vivir aquí nadie de su familia. Ni toman agua, ni se bañan con agua de aquí. Ánimo, Elisa. No, pues ya te cambiaste como tres veces el nombre en el Facebook. Ahí está la maestra de Luguria. Mira, ella es la que siempre ha estado con la lucha de Río Sonora. Entrevístala. Ya le preguntas ahí. No, vamos a ir a comprar agua. Déjale. No, pues todo bien. Ya de todas maneras escuchamos al muchacho aquel. De hecho ya vamos a cortar aquí. Y José Peralta, saludos. Está bueno, pues. Vamos a cortar ya el video. Ya nos vamos a ir. Ya toda la gente estaba programada para irse ahorita. Ya tenían tiempo con la protesta. Nosotros llegamos tarde como siempre. Y pues bueno, venimos a apoyar resistencia civil, pacífica, HMO, siempre en contra de toda injusticia. Ánimo, pues. Como les digo, compartan el video. No, pues la gente se ahorraba 300 pesos y las multas que nos puso la Celida López eran de mil. Ya no quisimos ni ir a hacer las protestas sin hacer existencia. La gente se agüitó. Pues fue natural eso. Manuel Alcántar, Esparragosa No nos dejemos, se dice No nos dejemos Está bueno pues, muchas gracias Compartan, compartan